Bésalos en paz Bésalos en paz Bésalos en paz Bésalos en paz Para que algunos se diviertan Hicieron la fiesta nacional Matar moros es un arte Eso no es arte ni es nada Buen negocio La gente gasta mucho oscuro Por ver matar a un animal No sé quién será más burro Y si el de la plaza o el de detrás ¡Despúñamelo! Bésalos en paz 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 Y si escuerdos no te buscan Ve a tu casa y pregúntalo ¿Qué es lo que hace tu mujer? Mientras tú estás en los toros Cato idiota Cato idiota Pues el rabo lo te quiere Tú tranquilo y hay que amasar Luego no vengas llorando Si contigo han hecho igual Cato idiota Bésalos en paz Bésalos en paz net Déjanos, déjanos, déjanos en paz